¿Cómo están? Buenas tardes, estamos de regreso a las 12 con 34 minutos, en este momento nos acompañan 28 centígrados, un ambiente muy caluroso y prácticamente estas condiciones se extienden para toda esta jornada de viernes, así de que hay que tener muchísima paciencia, mantenerse bien hidratado y sobre todo proteger su piel de los rayos solares. Nos vamos a la información del territorio nacional, prácticamente la mayor parte presenta condiciones de cielo libre de nubosidad, solamente nubosidad variable en sectores del noreste del país, hablando específicamente de Tamaulipas, donde la mayor parte domina un cielo mayormente nublado y algo de precipitaciones, además de algo de neblina, sobre todo en las primeras horas del día, pero el ambiente caluroso prácticamente se registra en todo el territorio nacional. Y esto se extiende para las próximas 24 y 48 horas, no hay cambio en el patrón atmosférico, seguimos destacando esta alta presión, afectando en sectores de aquí del occidente, centro y sur del territorio nacional, sobre todo prácticamente en todas las costas del Pacífico. Aquí lo más destacable es la llegada de un nuevo sistema frontal hacia el noreste del país, que después de este fin de semana que esperan altas temperaturas, este próximo domingo comenzará a soplar el famoso viento del norte, provocando un descenso brusco en la temperatura e incluso se pueden estar reportando valores de un solo dígito para este próximo lunes inicio de semana. Hay que mantenerse bien informados de todo lo destacable del pronóstico del tiempo, de igual manera nosotros lo iremos actualizando. Pero nos vamos al pronóstico nacional de este viernes primero de marzo, ¿cómo es que estamos arrancando el mes? Al menos en la Sultana del Norte, una temperatura máxima de 27 centígrados, un ambiente cálido, no hay precipitaciones, al igual que en San Luis Potosí, 29 centígrados, Zacatecas 27, cielo despejado. Despejado también para Chihuahua, incluyendo también Ciudad Juárez, con una máxima de 25, para Mazatlán 28, Acapulco 31, Huatulco 34, un ambiente muy caluroso, al igual que en Tuxtla, máxima de 37. Y si hablamos de Mérida, cielo parcialmente soleado, con una máxima de 32 centígrados, para Cancún, parcialmente soleado, con 30 centígrados en este viernes. Ahora sí nos vamos a la información a detalle de nuestra ciudad, que es lo que esperamos en este primero de marzo, en el transcurso de la tarde. El valor máximo será de 32 centígrados, cielo completamente soleado y el ambiente muy caluroso que ya le comentaba. Al finalizar, solamente esperamos 22 centígrados, ambiente agradable, no hay precipitaciones, esperamos un cielo libre de nubosidad. Y esto prácticamente se extiende para los próximos tres días, para este fin de semana, incluyendo también el próximo lunes, donde las altas temperaturas nos estarán acompañando. Valores máximos entre los 33, 34 centígrados y mínimas frías, que se van a estar reportando entre los 10 y 11 grados. Pero nos pasamos al pronóstico de este viernes en Puerto Vallarta, máxima de 29, cielo soleado y por la noche, algunas nubes y 23 agradables grados. Para los próximos días, sábado y domingo, cielo soleado, incluyendo también el próximo lunes. Los valores mínimos estarán cercanos en los 17 y también en los 18 y máximas de 28 a 29 centígrados, dejando a consecuencia un ambiente cálido y caluroso. Para el día de hoy en Ocotlán, máxima de 31, cielo soleado para mañana sábado y también para este próximo domingo, donde los valores mínimos estarán oscilando entre los 10, 12 y máximas de 31 a 32 grados, donde no hay lluvia. Esto también es válido para Lagos de Moreno, con una máxima de 30 en esta jornada, ambiente caluroso. Incluso también para Ciudad Guzmán, en este viernes, donde la máxima estará cercana a los 29 centígrados, cielo libre de nubosidad. Esto también es válido para Tepatitlán, con una máxima de 30 centígrados. Ahora nos pasamos al pronóstico de la fase lunar. Le comento que estamos en menguante, pero cambiamos a nueva este próximo miércoles 6 de marzo a las 10 horas con 3 minutos. Es el reporte del pronóstico del tiempo. Nos vamos a un corte, pero continuamos con más aquí en Telediario.